¡Suscríbete al canal! ...porque te aseguramos que pueden ser muchas cosas y algunas de ellas de cierta importancia. Ahora te mostraré cómo deben ser las lúnulas de las uñas según los dedos. Y empezamos con la lúnula en el melique. La lúnula en este dedo debe ser casi invisible o inexistente. Esta está relacionada con el funcionamiento de los riñones, el intestino delgado y el corazón. En el caso de que veas que esta lúnula está más grande de lo normal, presta atención, porque te puede estar alertando de una presión sanguínea alta. Seguimos con la lúnula en el dedo anular. La lúnula en el dedo anular hablaría del trabajo que hace los sistemas reproductivo y el linfático. Una lúnula poco visible puede indicar problemas relacionados con el metabolismo. Lúnula en el dedo medio. La lúnula del dedo corazón puede estar relacionada con el funcionamiento del cerebro y el sistema cardiovascular. Si vemos que no tenemos prácticamente lúnula en este dedo esto podría indicarnos posibles problemas con los vasos sanguíneos así como una presión arterial alta. Lúnula en el dedo índice. La lúnula en este dedo puede desaparecer o verse muy reducida por un mal funcionamiento del intestino, páncreas o por enfermedades crónicas relacionadas con las vías respiratorias superiores. La lúnula en el dedo pulgar. Esta lúnula refleja el funcionamiento de los pulmones y el bazo. Es la más grande de todas y debe ser de un tamaño no mayor al 25% de todo el largo de la uña. En el caso de que veas que es menor esto puede ser porque fumes de manera considerable. Del mismo modo si ves que tiene un tamaño superior esto puede deberse a que tengas una presión arterial alta. Lúnulas grandes. Si te estás preguntando cuando una lúnula es demasiado grande, o más de lo recomendable, debes saber que una lúnula se consideran grande cuando ocupa un tercio de toda la uña. Se trata de algo que indicaría en este sentido problemas con el sistema cardiovascular, alteraciones del ritmo cardíaco y presión arterial baja. También es propio de personas que hacen alguna actividad está relacionada con mucho trabajo físico o están sometidas a una cantidad de estrés fuerte. Lúnulas pequeñas. Se considera que una lúnula es pequeña cuando ni siquiera llega o lo hace con dificultad a la superficie de la cutícula. Esto podría indicar una presión sanguínea baja y problemas con la circulación, así como un sistema inmunitario débil, metabolismo lento y deficiencia de hierro y vitamina B12 en el organismo. En el caso de que observemos que las lúnulas están visiblemente aisladas con una línea transversal del resto de la uña, esto será porque existen problemas con el nivel de azúcar en la sangre o de diabetes. Lúnulas invisibles. Hay que tener en cuenta que muchas veces las lúnulas son invisibles, pero ello no significa que no estén. No obstante, si verdaderamente han desaparecido, esto está asociado a problemas con la circulación sanguínea. La ausencia de lúnulas podría estar relacionada con problemas de tiroides, falta de vitamina B12 y deficiencias de hierro. Cambios de color en las lúnulas. Otro problema con el que te puedes encontrar es que las lúnulas de las uñas cambien de color. En este sentido, si observas que tienes las lúnulas grises indicarían que necesitas descansar. Este tono también estaría relacionado con problemas con la digestión y dificultades con la absorción de nutrientes por el organismo. En el caso de las lúnulas blancas lo que indicarían es que todo va bien, porque es su color natural. Ten en cuenta que las lúnulas deben estar varios tonos más claras que la tonalidad de la propia piel. En el caso de las lúnulas de color violeta decir que son una señal de mala circulación sanguínea así como de falta de oxígeno en los órganos y tejidos. Si tienes las lúnulas rosas o rojas podría ser porque tienes una actividad física baja y problemas con los pulmones. Y si tienes las lúnulas negras son una señal peligrosa porque es un síntoma de intoxicación por metales pesados. En tal caso acude a tu médico.